Aprendizajes, comunidad, amor y fraternidad, riqueza, inclusión, corazón, casa común, que comunidad, esperanza, maravilloso y alegría, cooperación, dignidad humana, diversidad, colores, Voces EOF. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Voces EOF, un espacio donde la economía tiene que ver con la fe y con la vida. Continuamos recogiendo las historias de aquellas personas que fueron las protagonistas de la primera Escuela Internacional de Verano de la Economía de Francisco en Español con una perspectiva latinoamericana. El día de hoy nos acompaña Darinka Rueda, que estuvo con nosotros y con nosotras en la escuela, así es que te damos la más cordial bienvenida a este espacio, Darinka. Por favor, dinos quién eres, cuéntanos un poco de ti. Hola, Jesús, muchas gracias. Saludos desde Italia. Mi nombre es Darinka Rueda, yo soy ingeniera industrial, estudié en la Ibero y actualmente me encuentro haciendo mi maestría en política pública. He tenido experiencia de laburar como consultora en varios bancos internacionales en México y mi última colaboración fue con American Express, como Partner Manager. y siempre he tenido este corazón, pues, digamos, social, de dónde queda todo este trabajo, ¿no? Como en México, que es un país tan desigual, como rompemos esa brecha, ¿no? También crecí un poquito entre ir a la Ibero porque estaba becada y un poquito también, pues, de ver los contextos de mis abuelas y otros contextos que te abren y de pronto te explotan la mente, ¿no? Entonces, por eso, por eso la flecha de estudiar lo que estudié y también como que en mi carrera profesional y el éxito laboral que fui teniendo, me di cuenta también que no solo se trataba de mí. Después de vivir en la zona más nice de Ciudad de México, con mi coche, mis cosas, el éxito como nos lo pinta la sociedad, me di cuenta como, oye, Dari, pero no solo se trata de ti. Entonces, eso fue una explosión en mi corazón y en mi mente muy, muy grande que me hizo buscar muchos caminos y eso me trajo a encontrarme con San Francisco de Asís de alguna u otra manera y eso es lo que me llevó también a buscar ciertos conectes con gente que piensa similar a mí y así te conocí a ti y así también llegué a la Escuela de Economía Social en donde estuve muy contenta de ver corazones y mentes similares. Oye, qué interesante historia de decir soy un corazón social, que me di cuenta que la realidad y la vida no se tratan de mí, sino más bien de lo que yo puedo hacer por las y los demás. Es maravilloso esta introducción que hoy detonas para quienes nos están escuchando y que hermosamente ahorita nos contarás sobre esto. Te encontraste con San Francisco de Asís y cómo se convirtió en una, en un modelo de tus búsquedas, de tu camino, de tu espiritualidad, porque justamente estamos en la Escuela Internacional de Verano y en el segundo bloque te pediré que nos hables un poco de la conexión de San Francisco. Pero en este primer bloque quiero que nos cuentes un poquito sobre las experiencias, los aprendizajes que alcanzaste a obtener dentro de esta escuela. ¿Qué nos cuentas? Pues uno de los principales aprendizajes fue este sentido de comunidad y colaboración. Como te decía, el darme cuenta de que no soy solo yo, pero en este caso, en darme cuenta de que somos... De hecho, me vino así como una visión al final de ahí estaba yo meditando y rezando en el altillo y me vino como esta imagen de muchos triangulitos unidos formando un solo sistema. Y eso es lo que yo sentí como con la unión entre, no sé, yo y alguien más de las personas que conoce. Pon tú tú, ¿no? Jesús y Darinka. Entonces se forma ahí un lazo súper fuerte, pero ese lazo está unido con algo mucho, mucho más grande. Llámale Dios, llámale el universo, llámale misión, llámale como tú quieras, pero entonces así es como yo veía el triangulito, ¿no? Y para mí fue muy, muy hermoso como conectar a este nivel de triángulo con muchas personas ahí. Y eso es lo que lo hizo muy, muy especial y entender este concepto de que somos muchos, muchos, muchos triángulos y que si trabajamos por lo mismo, quizás como que brilla más. Qué bonita imagen, Darí, la que nos llamas, porque me recuerdo un poco a la Trinidad, justamente el amor expansivo, el amor que conecta, el amor que se sabe familia. Y hoy el amor entre 40 personas que nunca nos habíamos visto, éramos de distintos países, con distintos perfiles. Y justamente hoy déjame contarle a quienes nos están escuchando que la invitación de la economía de Francisco es ante todo justamente a generar una comunidad con vocación de transformar la realidad. Entonces justamente es eso, o sea, realmente el Papa nos dijo en el 2022 que seguramente esta invitación despertó algo que ya traíamos adentro. Y entonces te encontraste a alguien que tiene tu misma flamita, tu misma pasión, tu misma proyección y se formaban estos triángulos que está esta Trinidad maravillosa que se da en las relaciones. Qué gran aprendizaje, Darí, y gracias por compartirnos esto, porque seguramente si tú no estás escuchando, si vas manejando, estás en tu casa, estás en donde estés, queremos que sepas que hay otras personas que también pensamos y sentimos y apostamos que el cambio es posible. Gracias por este primer aprendizaje. ¿Qué más nos puedes contar? Pues aprendí mucho de los tiempos. Jesús, yo soy una persona que va muy rápido por la vida y no lo digo de una forma orgullosa. Yo crecí en Ciudad de México, ahí nací, ahí crecí, entonces estoy acostumbrada a mirar para todas partes cuando cruzo, además siendo mujer, ¿no? Como que traes la mente, la visión en todas partes. Y bueno, después siendo ingeniera, pues así es como hay un problema, vas por aquí, como todo así rápido, eficiente a lo que vas, ¿no? Y pues en estos temas de economía social, sí tenemos que ser eficientes definitivamente, pero también aprendí que los tiempos pues son todo un proceso. Y la gente con la que yo hablaba me contaba de sus experiencias también y cómo esto ha llevado tiempo. Entonces como esta paciencia y saber que quizás estamos sembrando una semilla o quizás estamos ya construyendo algo más grande, pero como también el disfrutar lo que estamos haciendo, el poder apreciar los pasos que estamos dando, la conciencia que estamos teniendo de las cosas, eso aprendí como que en varias conversaciones y eso me llevé. Y eso se dio por también otro aprendizaje que me llevé, que es de la escucha activa y de corazón. Porque por lo mismo a veces pues no somos capaces, o al menos yo, o sea, mi mente estoy hablando contigo, pero quizás se va a otro lado o estoy manejando y estoy en 800 cosas. Y creo que es súper importante eso de sentarnos y vernos a los ojos y estar plenamente ahí, o sea, súper presente y escuchando lo que el otro tiene que decir, porque hay mucha sabiduría en todas las personas con las que nos cruzamos. Así pensemos que no, siempre yo creo que la persona que está enfrente de ti es un maestro. Entonces es otra lección que me llevo mucho. Y la última que te compartiría es la de la importancia de los procesos y de no homogeneizarlos. Igual quizás por mi background de ingeniera industrial, como que digo, ah, sí, esta es la solución y todos vamos para allá. Y pues no, o sea, es súper diferente en cada proyecto, en cada mente, en cada corazón. Y entonces como darnos el tiempo de escuchar, darnos el tiempo de entender y ver que todos los proyectos y todos los seres, todas las almas somos muy diferentes. Entonces también entender eso. Oye, yo me quedo con esta imagen de la semilla, porque justamente algo que ha criticado el Papa Francisco es que el sistema de crecimiento, el sistema económico y el sistema de desarrollo están centrados en la inmediatez. O sea, la inmediatez nos ha llevado justamente a una explotación a veces sin sentido, sin rumbo e inconsciente. O sea, justamente tú acabas de poner esta analogía, ¿no? Ver por todos lados, tratar de resolver inmediatamente y de una manera homogénea, homogeneizar procesos. También esto es muy violento, porque las realidades, los sentires, las culturas, las realidades son tan diversas que justamente requieren una perspectiva particular, una perspectiva, un acompañamiento particular. Y me quedo con esta invitación que nos haces a hacer una pausa, también para dejar de la inmediatez, a hacer procesos conscientes, llenos de paciencia, llenos de cuidado y también llenos de un aspecto comunitario. Porque justamente para poder evitar lo inmediato que puedo resolver yo, estamos invitadas e invitados desde esta propuesta de economía a hacer procesos colectivos. Procesos comunitarios. Y tú sabes que eso es más lento. Tú sabes que eso requiere mucho mayor esfuerzo. Y que hay como una tentación, o sea, lo que acabas de decir, la escucha activa. Y hay una tentación a querer decir cómo van las cosas, cómo se hace, y a romper como la participación comunitaria que, según yo, pudiera tener mejores beneficios a largo plazo. A largo plazo y beneficios para más personas. Entonces creo que estos aprendizajes que hoy tú sacas a colación y que tratamos de vivirlos dentro de la escuela, fueron muy, muy importantes y te agradezco hoy que nos compartas esto. Y nos lleva a pasar al segundo bloque, ya el segundo bloque de nuestro programa de Voces EOF, que es las historias que están detrás de las personas que buscan transformar la economía en América Latina y el Caribe. Y ahí queremos saber un poco más de ti, de tu vida, de tu historia de vida, de Arinka, en el sentido de por qué te mueve la transformación, por qué te mueve lo social, y que después poco a poco nos vayas contando sobre los proyectos en los que andas trabajando. Y aquí ya se pone personal la cosa. Sí, Jesús, pues te he contado un poquito, ¿no? Yo fui educada en una familia con mucho amor, pero también con mucho esa conciencia de escalar la cadena profesional como está considerado el éxito, ¿no? Y que una mujer exitosa, quizás para mi mamá le tocó romper esa barrera, ¿no? Entonces, como le costó tanto, pues yo también tenía que seguir como que escalando hacia eso. Entonces, por eso, pues por eso estudié Ingeniería Industrial en la Ibero, y te digo, he tenido la bendición de colaborar con personas muy bellas en el ámbito profesional y de crecer también por ahí en muchos bancos. Me especialicé en finanzas, en como que la parte logística y administrativa, de consultoría. Me tocó dirigir varios equipos. Y como te contaba, de pronto llegó un punto en mi vida, pues sí, de crisis. Yo creo que las crisis al final se convierten en enormes bendiciones, o al menos así ya lo veo después de varios, varios añitos, que involucraron pues enfermedades, muertes, separaciones y cosas pues fuertes, ¿no? Que a uno lo llevan a... Yo siempre digo como que yo estaba en el hoyo y estaba cavando, o sea, seguía cavando mi propio hoyo. Y eso te lleva, pues, si ya llegaste como tan a fondo, como que a mirar hacia arriba y decir cuál es la solución a esto, ¿no? Cómo me saco a mí mismo de aquí. Y entonces lo que yo un poco aprendí, me agarré mucho de la espiritualidad, desde el conocerme a mí misma y hacer cosas que quizás nunca antes había hecho, como el reconectar con mis raíces, ver parte de mi ancestralidad, meterme a conocer tradiciones mexicas, cómo ellos hacen sus altares, cómo le rezan a la lluvia, cómo es esta conexión, ¿no? Que yo admiro mucho con la naturaleza y de entender que somos lo mismo, que también es lo que dice el Papa, ¿no? Que este respeto y este amor a la Madre Tierra, en lugar de estar extrayendo de ella, cómo aprendemos a saber que somos lo mismo y que vamos de la mano y que nos cuidamos y amamos unos a otros. Entonces esto me lo dio, pues sí, el reconectar con mis tradiciones mexicas y la parte de espiritualidad y de filosofía Vedanta. Entonces como que me metí de lleno a eso, me fui a estudiar a la India, según yo iba por dos meses y me quedé ocho y he tenido la bendición de también conocer grandes, grandes, grandes maestros y de meterme a procesos intensivos para primero yo saber quién soy. Entonces sí llegué a un punto en el que pude experimentar quién soy en realidad, que soy esta chispa divina de amor y que es indescriptible, ¿no? Yo no tengo palabras para describir lo que pasa cuando uno siente eso, que también ha venido acompañado de mucho silencio, mucha meditación, retiros largos en silencio, parecidos creo a los ignacianos. Y sí, así fue como que algo se sembró, hablando de sembrar cosas, algo se sembró en mí y ya no me deja en paz, pero lo digo como en positivo, o sea, como que una vez que esa visión se abre, ya no hay vuelta atrás. Entonces por eso ahora mi flecha tan grande en modelos económicos sociales, en acercarme a todo esto que dijo Francisco de Asís, en todo esto que estamos tratando de hacer con el movimiento. Justamente quiero que nos cuentes un poco de esto porque hoy nos contaste esta bella historia y te agradezco por tu vulnerabilidad y transparencia porque justamente tratamos de que las voces que están transformando o que buscan transformar su entorno, pues hoy tú nos regalas esta lección. Primero se tienen que transformar a sí mismas. Y entonces hoy es el gran regalo que es como decir una mujer que viajó a sus adentros y buscó su espiritualidad, se cimentó y la espiritual la llevó realmente también a buscar transformar positivamente sus entornos. Y en estas búsquedas de Arinka justamente me gustaría que nos dejeras algo muy breve, pero que sí nos contaras de por qué San Francisco de Asís Pues, así muy honestamente Jesús, mi novio me mandó una foto un día y en el background del jardín donde él estaba había una estatua de San Francisco y en mí, no sé, fue como, ¿quién es esa persona? Entonces me acuerdo mucho que le escribí y esa estatua, ¿quién es? Y él me dijo, Francisco de Asís, la trajo mi mamá. Y yo, no sé, algo, algo, algo se prendió, se prendió y pues me metí a googlear, San Google. Y vi con la historia tan bella que me pareció también, pues, o sea, yo dentro de mi ignorancia, perdón si estoy aquí diciendo algo que tenía el caso, pero me pareció medio similar a Buda, ¿no? Que deja todo que fue alguien que nació así con los lujos del mundo y lo dejó todo porque entendió ciertas cosas. Entonces, pues, vi su vida y dije, guau, o sea, qué más, ¿no? Qué más hay. Y me acordé que por ahí Alberto me había mandado un link de esta escuela y pues ya me puse en contacto contigo. Bueno, primero leí, ¿no? Leí lo que era la escuela de verano y desde que vi economía que no se enfoca en la muerte, sino en la vida, para mí, y viendo la descripción de todo eso, para mí fue como, aquí es, o sea, aquí es, porque yo hablo de lo mismo y estoy con lo mismo. Entonces, así fue como llegué. Oye, qué padre y que hoy podamos decir, bueno, pues no existen las coincidencias, sino que esta propuesta del Papa Francisco de la economía de Francisco es por San Francisco de Asís. Es una economía que trae a la escena a un hombre desprendido, un hombre de acción, un hombre de profunda espiritualidad y de profunda conexión con la diversidad de especies y con también los sectores vulnerables. Entonces, ha sido un regalo poder contar en este episodio con tu experiencia, con tu vida y cuéntanos un poco de lo que estás haciendo, Darinka, de cómo toda esta mujer que se encontró, que encontró que un corazón social, hoy, cómo lo vives, hoy en qué proyectos andas para ir terminando el programa. Pues sí, Jesús, ahorita estoy con este foco muy prendido de cómo nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Y cómo ese impacto se permea. Yo de verdad creo que uno se dice en las palabras correctas, pero es de las cosas más importantes y no es que la más importante es conocer quiénes somos, ¿no? Cuando me quito la etiqueta de la ingeniera, la mujer, incluso mi nombre, porque en India me dieron otro nombre, entonces, como si ya, o sea, tengo muchos nombres, tengo muchos títulos, o sea, he hecho muchos diplomados, ¿sabes? Como cuando te empiezas a quitar estas capas de cosas, ¿qué es lo que queda? ¿no? Entonces, mucho de mi tiempo lo dedico a eso, colaborando en círculos de mujeres, dando clases de yoga, estudiando filosofía vedanta, y otra muy grande parte de mi tiempo lo dedico a proyectos de economía social y de escuelas, porque creo que las escuelas, pues la educación también hay, hay esta gran parte de la clave, entonces, colaboro con varios proyectos y estoy estudiando una maestría, una maestría en política pública, porque se me ocurrió como, ¿cómo llevamos esta visión del ser a los programas sociales, ¿no? ¿cómo hacemos políticas públicas más conscientes que lleguen a la diversidad que tiene nuestro país, ¿no? que es muy rico, todo Latinoamérica, todo el mundo, pero ¿cómo hacemos decisiones más conscientes, ¿no? ¿cómo no nos perdemos en ese camino que es tan fácil? Entonces, acabé aquí desde una perspectiva también muy económica, entonces es divertido porque tengo la parte económica y numérica y en general con la parte espiritual y pues más que se mueve por llamados, pero estoy intentando actualmente como juntar estas dos y en esta santo estoy en mi maestría y empiezo a vivir en Florencia a partir de septiembre por un intercambio académico en donde estamos viendo todos los temas de desarrollo territorial y de desarrollo del ser en la política y de políticas pues más justas. Qué maravilla que hoy pues también lo lleves a la parte educativa, a la parte de tu profesionalización porque justamente pues los proyectos territoriales y también los proyectos alternativos requieren este esfuerzo de articulación con políticas públicas, con profesionalización y también modelos educativos más conscientes y más justos como tú has dicho. Entonces, yo creo que ha sido un honor contar con tu presencia dentro de la escuela de verano y hoy un verdadero regalo también para quienes nos están escuchando y podemos conocer un poco más de ti y sentirnos interpeladas e interpelados a seguir con nuestros llamados interiores que muchas veces nacen de crisis, brotan de dudas, brotan de búsquedas auténticas. Ahí es donde emerge y florece la parte más bonita de nuestra persona para el servicio de la humanidad. Aunque sea en sectores muy limitados, muy pequeños, creo yo que es muy valioso contar con esta oportunidad de encontrar el sentido de la vida en el servicio. Entonces te agradecemos mucho Darinka que hoy nos hayas compartido tu historia, tu voz de la economía de Francisco y por favor ayúdanos a despedirnos del programa con una invitación para quienes hoy escuchan y que también piensan que una economía con alma, una economía con sentido es posible. ¿Con qué nos dejas? Qué bonita pregunta. Yo invitaría a que se tomen tres respiros profundos y conecten con ese fuego interno que vive dentro y que podamos recordar que sólo el que arde puede propagar el fuego a los demás. Qué hermoso. Sólo el que arde puede propagar el fuego a los demás. Me recuerda esta frase de vayan e incendien todo. Esta frase que Ignacio le dice a uno de sus compañeros no recuerdo el nombre y te inflamate ovnia. Y bueno pues gracias por compartir un poco de tu fuego y ojalá quienes nos hayan escuchado hoy en Voces EOF se haya ardido un poco más también su corazón sus sueños su ilusión para ser una sociedad más justa. Gracias por escucharnos gracias por estar y nos vemos en el próximo episodio de Voces EOF. Muchas gracias y hasta la próxima.